Si van a estar muy contentos con como he hecho el trabajo, pero bueno, yo lo intenté. Más o menos. Más o menos. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Debes probar nuestra cerveza. Eivor, ¿tienes novedades? El Zeng Tedmund será el nuevo regidor de Kent. Tedmund, esta es una prueba del señor. Tiene miedo de los daneses y apenas sale de su fortaleza de Rochester. ¿Cómo voy a ganarme su lealtad si no habla conmigo? Ni conmigo ni con nadie. ¿Qué problema? Para ganaros su lealtad, Tedmund tiene que deberos algo. Por ejemplo, la vida. Continúa. Una fortaleza asaltada, un hombre secuestrado. Si derrotáis a su enemigo y le salváis la vida, su gratitud sería... Eterna e ilimitada. Pero es más difícil adentrarse en esa fortaleza que en el hábito de una monja. Quizá sí, quizá no. ¿Tiene algún familiar que podamos secuestrar? Luego el abad lo rescataría y sería un héroe. No hay nadie en este mundo a quien Tedmund quiera más que al propio Tedmund. Podría pensarlo, pero no tenemos mucho tiempo. Hay otra manera, mucho más sencilla. ¿Ocultas algo, Basim? Hay un aserradero cerca, ¿verdad? ¡Vimas, Phil! Alfred está empeñado en fortificar Wessex y en el aserradero cortan la madera de nuestros bosques. Tedmund está allí. ¡Imposible! ¿Cómo lo sabes? Dicen que Tedmund ha abandonado su reclusión para supervisar las obras de las fortificaciones de Canterbury. Raptarlo en un aserradero es menos peligroso que asaltar una fortaleza. Pero vuestro intento de rescate no sería tan heroico. ¿Merece la pena? Puede que funcione. Sí, 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 llevadlo a los megalitos. ¿Y Fulke? Cuando tenga la lealtad de Tedmund, tendréis a Fulke. Marchaos, prepararé un grupo de rescate. ¡Vale! ¡Vale! No termino de fiarme del Abad, Basim. Es egoísta y evasivo. ¿De verdad puede darnos a Fulke? El Abad es amigo de Fulke. Eso está claro. Mientras no sospeche de nuestros motivos, quizá lo logremos. Efectivamente. Eso me recuerda al cuento del escorpión y la rana. Igual lo conoces. ¿Un cuento infantil? Un cuento con moraleja. El escorpión quiere cruzar el río, pero como no sabe nadar, le pide ayuda a la rana. La rana accede a cargar con el escorpión para que cruce el río, si éste promete no picarla. ¿Y el escorpión incumple su promesa porque pica por instinto y los dos se ahogan? El escorpión cruza el río, pica a un hombre inocente y lo mata. ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Que tus cuentos son tan confusos como su significado? La moraleja es que todos los cuentos tienen mil finales posibles, muchos de ellos inesperados. Si el Abad no nos entrega a Fulke, yo mismo acabaré con él y nuestra búsqueda seguirá adelante. Una táctica muy eficaz. Vimas Field está justo ahí. Adelante. Te sigo. Ok. Es difícil o grande. Espero que con esto consigamos lo que queremos. Cuando el Abad cuente con la gratitud de Tedmund, nos entregará a Fulke. Muéstrame qué hay por ahí. De Tedmund nos entregará a Fulke. Solo tenemos que hacer esto. Si es egoísta, cumple con su palabra. Ah, prefieres actuar en la sombra. En este trabajo al menos sí. Mejor no llamar la atención aquí. Entendiendo. ¿Os atrevéis a cuestionar las órdenes del gran Ted? ¿Tedmund? Mandaré a los azoten. Tenemos que cumplir los plazos de los hernos de los daneses. ¿Todo manso sería capaz de hacer este trabajo mejor que vosotros? No, no. ¡Papas! 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 Desaparece, amiga. Ya tenemos al hombre que buscábamos. No te hacen vibrar estas aventuras. Vale. Estábamos hablando, amigo. Desaparece, amiga. Ya tenemos al hombre que buscábamos. ¿No te hacen vibrar estas aventuras? ¿No prefieres actuar en la sombra? ¡Alto, daneses! En el nombre de Alfred, rey de Wessex, os exijo que me entreguéis a su súbdito. No deis un paso más, cristiano, o mataré a vuestro hombre. Por favor, no soy la persona que buscáis. No lo pierdas de vista. Darán una buena recompensa por él. Un solo movimiento en falso y te acuchillo. Tenemos a vuestro hombre. Acabemos con esta farsa y larguémonos. ¿Seguro que ese es Tedmund? Viste como un señor. Pero es más bajo y más gordo de lo que recordaba. ¡No soy Tedmund! ¡No lo soy! Juro por la Santa Cruz que no soy el Zeng Tedmund. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Quién eres? Habla o te corto la garganta y los cuervos se darán un festín con tus entrañas. ¡Shergar! ¡Me llamo Shergar! ¡Lord Tedmund me paga una miseria para que me haga pasar por él! ¿Hermano Shergar? ¡Estás muy lejos del priorato de Agustín! Dejé el claustro hace muchas lunas, santidad. La vida monacal no era mi vocación. Nos ayudará Shergar. Organiza un encuentro con Tedmund para que salga de su reclusión. No soy nadie para Tedmund. Le da igual lo que diga. Mis órdenes llegan por carta. Nunca en persona apenas lo conozco. Entonces no nos sirves de nada. Quizá debería acabar contigo ahora mismo. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Déjame pensar! ¡Déjame pensar! ¡Ah! ¡Los daneses! Necesitáis a los daneses para asaltar la muralla. Están en un campamento que hay al oeste de aquí. Haciéndome pasar por Tedmund, ordené a unos soldados que los capturasen. Si os dais prisa, quizá podéis parar esto. Si otra banda de daneses participa en el asalto, tendremos la distracción que necesitamos para adentrarnos en Rochester. Si los sajones no acaban antes con ellos... Para ellos sigo siendo Tedmund. Puedo hablar con su capitán para que ordene retirarse a sus hombres. Es un plan arriesgado. Las Nornas tejen sendas enmarañadas que no se pueden desenredar. Rochester siempre ha estado en nuestra senda. Abad, no bajéis la guardia. Os avisaremos cuando vayamos a capturar a Tedmund. ¿Y este insensato? Ahora conoce nuestro plan. Haced lo que queráis con él. No pondré en peligro nuestro plan por culpa de un insensato. Vamos, hermano Sergar. Te sugiero que valores la posibilidad de hacer un voto de silencio. Para tomar la fortaleza solo necesitamos un ejército danés. Esperemos. Nada como la miel para atrapar avispas. ¿Has pensado en emplear la sutileza? Dejo en tus manos la manipulación, Basim. Veo que la consideras un arte. Doblegar la voluntad de un hombre es una ciencia. Y convencerlo de que a pesar de todo conserva el control, un arte. Sergar tardó poco en traicionar a su señor. ¿No nos hará lo mismo a nosotros? Puede que sí, puede que no. Es imposible conocer a un hombre tras un encuentro tan breve. Su balbuceo era triste y feo. Como un bebé llorando. Tienes poca paciencia con las ardillas, parlanchinas. Sin embargo, a ti te permito que me chilles al oído mientras recorremos Ken. Porque eres sabia y reconoces en mí esa misma cualidad. Sí, será eso. Estamos cerca del campamento. Espero que haya tan ese espacio. ¡Dándolos a los muestros! ¡Eres hombres, niños! ¡Te voy a impactar! ¡Te voy a dar cuenta de que se los está cargando! ¡No, no, no, no! ¡Que Dios te maldija! ¡Que Dios te concedan fortuna! Vale. Te debemos la vida, amiga. Estos sajones, hijos de puta, iban a matarnos. Iban a hacerlo, sí. Pero ahora podéis devolvérsela. Marchad con nosotros y contra Rochester. Y vaciadles las arcas. Lo haría de buen grado. Pero no somos suficientes para penetrar esas murallas. Y no tenemos aliados en Wessex. Nadie que pudiera atacar a su paisanaje. Mercia acudirá a la llamada. Gidrich nos proveerá de una horda vikinga. Enviaremos un mensaje a Oxfordshire. Los hombres de Mercia estarán encantados de asaltar Wessex. ¿Cómo te llamas, guerrera? Runa, hija de Egil. Necesitamos barcos, Runa. Tenemos una pequeña flota atracada río arriba. Pero una cadena bloquea el paso hacia Rochester. La retiraré para que tu pueblo pueda traer sus barcos. Ahora coge las armas y armaduras de los caídos. Gidrich y los hombres de Oxfordshire las necesitan para disimular su origen merciano. Mis guerreros son castigados sin la gloria del Valhalla. ¿Y quieres que entreguemos sus armas a otros sajones? Su sacrificio fue grande. Pero el don que nos harán lo será aún más. Y conocerán la justicia a través de nuestra victoria. Sosiego para sus almas sin descanso. Te lo prometo. ¿Llevarán tus hombres armadura al combate? ¿Y qué plan tenemos? Por la mañana irás a Buckingham para recordar a Gidrich su promesa. Cuando te dé su palabra, búscame en la orilla cerca de Rochester, con los barcos. Hay que avisar ya al Abad Kineber. Necesita tiempo para reunir su partida de rescate. Runa, esta es tu tarea. Te diré dónde reunirte con él antes de que te vayas. Todo parece estar en orden. Partiré al amanecer. Bien. Así nos da tiempo a beber. Vale. Has viajado lejos. Para cumplir tu misión. ¿Así es la vida del... oculto? ¿Del nómada? No soy un buen ejemplo. El credo sí viaja. Son ideas universales. Lo creemos. ¿No tienes un hogar? No tengo hogar. No. Raro. La familia es hogar. Pero tampoco tengo... ¿Nadie? ¿Ni Gizam? Padres, hermanos, muertos. Perdí a mis padres con tan solo nueve inviernos. Sin Sigurd habría. ¿Quién sabe? Siempre hay lazos irrompibles. Sí. Los hijos... son un enigma. Pueden ser una preocupación, una alegría... o un disgusto. O un disgusto. Y con suerte... lo reemplazó. Yo no tuve suerte. Tenía un hijo. Lo he hecho en falta. No tuve suerte. No tuve suerte.